El Consejo de Medellín tiene claro el impacto de los medios de comunicación alternativos de la ciudad por su incidencia en la participación democrática en las comunas y corregimientos y que, gracias a sus contenidos, la comunidad no solo es espectadora, sino participante activa con su mirada desde los territorios. Hola, cordial saludo. El Consejo de Medellín viene trabajando arduamente por el reconocimiento y el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos de la ciudad. Así lo plantea el Acuerdo 21-24 de 2019, que marca el lineamiento para la implementación de la Política Pública de Medios Alternativos de Medellín. La gran incidencia que tienen estos medios en el territorio tienen una gran amenaza, acentuada en época de pandemia, la falta de asignación presupuestal. Es por ello que el Consejo de Medellín en Pleno pidió a la Administración Municipal darle prioridad en el Plan de Desarrollo y buscar más presupuesto para su funcionamiento. El Premio de Periodismo Alcaldía de Medellín entregará 99 millones de pesos como reconocimiento a la comunicación alternativa en la ciudad. Las inscripciones para este premio estarán abiertas hasta el 4 de octubre. Las categorías principales son Mejor Periódico o Revista, Mejor Trabajo Audiovisual, Mejor Programa Radial, Mejor Sitio Web Informativo, Mejor Trabajo Escrito y Mejor Podcast. Se trata de un estímulo a la rigurosidad periodística, a la calidad narrativa y técnica, a la investigación, a la pertinencia y a los procesos de desarrollo de la comunicación alternativa. La iniciativa que nació hace 12 años como Premio de Periodismo Comunitario hace parte del Acuerdo 21-24 de 2019, que marca el lineamiento para la implementación de la política pública de medios alternativos. Gracias a Telemedellín se premiará un proyecto audiovisual de no ficción al que se le brindarán recursos técnicos y humanos, un apoyo al proyecto que alcanza los 5 millones de pesos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 4 de octubre. Las bases y el formulario para postularse se pueden consultar en www.medellin.gov.co slash movilización